¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bujías de precalentamiento Polk utilizadas en el vídeo, en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto del vehículo, echa el freno de mano tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Retira la cubierta del motor. Ahora puedes ver dónde se encuentran las cuatro bujías de precalentamiento. Por seguridad, te aconsejamos que desenchufes la batería. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo cómo cambiar la batería del Golf 6 1.6 TDI. Con unos alicates, desconecta el filtro antiinterferencias de la bujía de precalentamiento. Te aconsejamos que limpies la zona alrededor de la bujía con aire comprimido. Es importante saber que las bujías de precalentamiento son piezas extremadamente frágiles y a menudo se rompen al desmontarlas, especialmente si nunca se han cambiado. Si se rompen, será un problema, ya que la punta se queda enganchada en la culata. Si decides hacerlo, te damos algunos trucos para maximizar tus oportunidades de éxito. Varios días antes de realizar la operación, engrasa la base de las bujías. Realiza la extracción de las bujías en caliente y las rocías con un esperifrío para retraer la bujía y poder extraerla. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 10, desatornilla lentamente la bujía. Acaba con unos alicates, ya que es difícil alcanzarla. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Puedes encontrar las piezas y los productos VOLG utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la bujía de precalentamiento nueva. Antes de colocar la nueva bujía, vuelve a limpiar su alrededor. Pon el calentador nuevo y comprueba en la caja cuál es la pareja de fijación recomendada. Termina de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a colocar los antiparásitos. Vuelve a enchufar la batería. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Suscríbete al canal!